¡Wooow! Vale, pero igual ocurre un algo más, hay algo más de diálogo, así que lo cubriré más tarde. Ahora tenemos pregunta trampa, adepto experto para quienes quieran hacer el gran maestro. Y hablando de ocasos, esta semana tenemos cuna de los viles, en crisol tenemos control, enfrentamiento y duelo. Y en rotación tenemos la incursión último deseo, la mazmorra dualidad, la misión presagio y más niveles de gambito. Es más fácil subir de rango y obtener sus recompensas. Como veis, en concentración el armero tiene armas suro y armas jaque. Recordad, los god rolls son aleatorios, pero suerte con los god rolls. Tenemos lululata 4B con orquesta y sepulcro. Luego tenemos erasic, el fusión con apetito frenético y adagio. Tenemos profecía verdadera con ladrón de tumbas, desenfreno. Tenemos acción legal 2 con excedente y osmosis. Y finalmente palmira B con excedente, recuerdo emborrable. Este no está mal, o sea, ladrón de tumbas de hecho no es un arma que me interese, o sea, una ventaja que me interesa para nada. Pero con desenfreno no está mal y recuerdo cuando este arma lo partí. Hoy en día hay otras que puedes equipar que pueden llegar a ser mejores que esas, pero no está mal, ¿sabes? Además de eso, también recordaros que aún esperamos un algo más sobre el heraldo personal de Mara que esperábamos contactar pronto. Igual eso también ocurre esta semana, os mantendré informados. Sí, en cuanto al último gato estelar, el último coleccionable, ya debería estar disponible, ¿vale? En ese mismo área secreta que os he comentado al principio, aparentemente está en la misión Estrellas Errantes. Así que esperamos que esté en ese último área secreta, aunque podría estar en otra parte, ¿vale? Más tarde os actualizo en cuanto encontremos la localización exacta y ya os mostraré todos los gatos. Eso sí, si es que han desbogueado el gato de la celda de la guarida de Riven, que era el que estaba bugeado hace semanas, ¿vale? Es posible que no lo hayan arreglado porque es que no había ningún tipo de parche, ¿vale? Os mantendré informados en cuanto a eso más tarde. Luego, en cuanto a Hada 1, esta nos ha traído el Shader de Temprada del Alba, Dualidad Vitrificada, cual no está nada mal. Ahí podéis verlo. Continuando tenemos este otro, Carga del Nuevo Pacífico, este ya lo ha traído varias veces. Y finalmente, Destino de la Órbita Morta, el cual es misterioso, ¿sabes? En plan, las facciones se piraron, ya veremos qué onda con su destino, pero el Shader mola, así que píllalo. En cuanto a Eververse, esta semana tenemos Era de las Invenciones. A todo esto, y mientras veis los gestos y demás de Eververse, os recuerdo que, además de lo ya mencionado, el área secreta, la aventura del catalizador y demás, también hay una misión final de temporada que os comenté hace poco, echarle un vistazo al vídeo donde cubro eso y el resto de cosas que esperamos, si os interesa. Y esta, posiblemente, esta última misión, tome lugar ya para las últimas dos semanas de la temporada. Oye, igual nos sorpre... Oh, Dios mío, han traído Pacío Luminoso. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Esta es la semana, gente. Esta es la semana. Pilla este Shader. Vale, la temporada pasada os expliqué cómo obtenerlo por 3 pavos en lugar de 10, porque este costaba 10 pavos. Venía con un bundle, ¿vale? Con un ornamento para terminar deseos, o de hecho para limonar, creo. Y era probablemente el mejor Shader que hay en el juego, el que más quiere la gente. Así que por fin lo han traído gente, ya podéis entrar al juego y avisar a todos vuestros colegas, porque eso es algo que creo que todo el mundo estaba esperando. Luego tenemos ese otro Shader, pero ya es que después de haber pasado por este, ninguno es tan importante. Continuando tenemos, Simón dice, gesto exótico, ¿vale? Si te interesa, hazte con él. Me voy a enrollar, ¿vale? O sea, básicamente es como que, ¿sabes? Repite los gestos del espectro. Bueno, continuando tenemos, el tiempo se acota, ¿vale? Tienes prisa, ¿vale? Tu compañero de escuadra está tardando, pues este es el gesto. Luego tenemos carcasa de escapotable, hay que hacer referencia a algo parecido a un coche, similar. Está guay. Luego tenemos presagio de Saturno, la Sparrow Telesto. De hecho tiene un efecto similar al cómo carga el disparo de Telesto, si os fijáis. Creo que es único este efecto, tan solo para esta Sparrow. Luego tenemos la nave de escapotable, luminoso, que casi me la paso. Esta también tiene pues como pinta de ser un coche, algo similar. Luego tenemos el ornamento guardia de Shiro. Rest in Pishiro, o sea, no está muerto, pero es que hace la vida que no lo vemos y lo echamos de menos. Con la pistola transgresor. Y luego tenemos proyección de los perdidos. Por cierto, ¿cómo se llamaba en Destiny 1? Transgresor. Tenía otro nombre, creo recordar. Creo recordar que era de Destiny 1. En fin. Tenemos acústica metropolitana, para quien le guste el verde. Luego tenemos medusa vibrante, para quien le guste el verde. Porque son casi iguales, son prácticamente iguales. El tono del verde es exactamente igual. Luego tenemos patina de protector solar. El cual se ve genial, tío. La verdad, no había visto un tono, una textura como esta. Es como un oro rosado o similar. Es como bronce. Sí, es difícil de explicar, pero se ve genial, ¿vale? Eso es indiscutible. Tenemos carbonizado boreal. El cual trajeron la semana pasada, creo recordar. Y luego los efectos de teletransportación. Este ni siquiera lo había visto. No me había fijado nunca en él. Está genial. Tenemos este otro. Entrada del remolino de hojas. El cual tampoco había visto hasta la semana pasada. De hecho, recuerdo destacar que estaba guay. Pese a no haberlo visto nunca. Y luego estímulo fosfera. Eso es todo en cuanto a Everpresso. Y demás, en cuanto a las noticias. Hemos pasado por ellas, pero como os digo, más tarde probablemente os actualice. En cuanto descubramos ya qué onda con el último catalizador. El área secreta, los coleccionables que faltan. Los cuales son dos. El que debería llegar esta semana. Y el otro bugueado que estimo que probablemente llegue otra semana. Porque es que no ha habido parche. Pero en cualquier caso, más tarde os actualizo. Eso es todo por ahora. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Delata un madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.